¿Cómo están? Buenas tardes A ver, les cuento Estos son los dos amortiguadores delanteros De nuestro chevetico Que estamos restallando ¿Qué pasa con estos amortiguadores? Están estallados, ya están descargados Miren Esta vaina Llega y se va al fondo Obviamente cuando el carro coge un bache De una vez esto Para el piso Normalmente quedaría uno Los coge y los cambia, ¿cierto? Este está un poquito más duro, pero pues igual Está descargado, miren Acá en este intermedio En este Laxo de espacio de aquí a acá Se ve como baja y pum De una vez baja de largo Entonces esto obviamente es la suspensión La amortiguación La está haciendo solo en la espiral Pero pues no hay la necesidad De comprarlos Yo hace unos años Hace unos seis años Algún amigo Me dijo que Se podían arreglar Y pues él me explicó Cómo Uno coge Les hace Por lo menos estos son los De un Kia Rio Y estos son originales Mando original ¿Qué pasa con este amortiguador? Estaban igual que este y peor Porque este estaba reventado Reventado es cuando usted Por decir algo Sacan este embolo Que ahí ustedes se dan cuenta Como sale despacio Y cuando por decir algo El carro Se agacha Cuando sube la llanta Él tiene que bajar despacio Y subir igual Y subir igual despacio Entonces acá se ve Cómo va Y esto es fácil de hacer señores ¿Por qué? Porque uno le abre un orificio Al amortiguador En la parte Por lo menos en esto Que son de un Kia Rio Stylus Se le abre acá Con una broca De tres octavos Perdón Esta es una 3.16 Con una broca Esta se abre Se sube el émbolo Y sobre todo Se está acá arriba ¿Cierto? Se coge acá arriba Se sube Se le abre el huequito Y en un recipiente Coge y se bombea Y se bombea Hasta que bota el aceite viejo ¿Por qué? Porque muchas veces Por lo menos Esto es un amortiguador Antiguo Pero está en perfecto estado Lo mismo que este Entonces ahí Ustedes se pueden dar cuenta Como él va Bajando solito Y está amortiguando Cuando sube despacio Y baja despacio Cuando un amortiguador Hace esto Que sube rápido Y peor aún Que es cuando La llanta sube Mire esto Como va Esto está reventado ¿Qué pasa? Es porque el aceite O el gas Que la mayoría De amortiguadores Hoy en día Les echan el solo aire La válvula Va dejando escapar aceite O va dejando escapar El aire que se le echa Entonces pues No ofrece ninguna garantía ¿Cuál es la solución? Acá por lo menos Le hacemos un huequito Acá abajo Con el amortiguador Arriba Ya después Cogemos Y lo dejamos Hacia abajo Le vamos Bombeando Hasta sacarle Lo que le quede El aceite Y enseguida Le echamos Este aceite Que este es un 15W40 Este es un aceite Para motor diésel Y este aceite Es grueso Entonces ¿Cuál es la idea Con este aceite? De que el amortiguador Quede así como estos Que suba despacio Y más importante Todavía Que baje más despacio Para que el carro No haga esto Porque eso es lo que se siente El amortiguador Queda mucho más duro Entonces va a bajar Y va a subir Mucho más despacio Nos va a dar mejor confort Bueno Siguiente paso Acá Vamos a Hacerle el orificio A este En la parte De aquí abajo Listo Entonces ya dejamos El émbolo Arriba Y le hacemos Acá el orificio Y ahí ustedes Se pueden dar cuenta Como sale el aceite De esto Y huele asqueroso Esto es pura porquería Lo que tiene esto Que ya de tanto Subir y bajar Cada vez que bajamos Estamos pendientes Del aceite Si hace burbuja Es porque todavía Le queda aire Y no ha cargado Lo que debe cargar Ya en este caso Está el amortiguador La mano El orificio Dentro del aceite Sumergido Y volvemos Y lo bajamos No Ya quedó listo Este amortiguador Entonces Estando así Lo vamos a cargar La última vez Estando ahí cargado ¿Qué hacemos? Acuerden que el orificio Siempre tiene que estar Sumergido Para que no coja aire Que ese es el problema Que si lo sacamos Y le dejamos tomar aire Ese aire queda Dentro del amortiguador Y hace un vacío Acá por lo menos Ya tenemos Uno de los taponcitos Que le hice Mientras que lo llevo A soldar Entonces Antes de sacar El amortiguador Lo tapamos Con la mano Y rápidamente Este es el cauchito Que le hice De taponcito Dentro Lo buscamos Hacemos unas vueltas Para que Obviamente Sentimos donde está El huequito Y ponemos el taponcito Y lo ponemos ahí Y ya poniéndole El tapón Sumergido El amortiguador Ya queda listo Solo para llevar Y mandarlo a soldar Ya quedó Con el taponcito Acuérdense Que acá El émbolo Tiene que quedar Arriba Este émbolo O sea El amortiguador Tiene que quedar Totalmente estirado Arriba Ya cuando esté cargado ¿Por qué? Porque cuando vayamos A mandarlo a soldar Lo van a colocar En esta posición No totalmente horizontal Sino un poquito Levantado de acá Para que el aceite Que esté acá En la punta Se recargue Y se pueda soldar Esto toca dejarlo Así paradito Para que se Se escurra bien El aceite Que está por fuera Y de la recarga Bien lo que es El aceite En toda la recama Acuerde que ya Cuando está Totalmente descargado Nuestro amortiguador Esto es una jeringa ¿Qué hacemos? Lo sumergimos Lo subimos Lo bajamos Le dejamos Salir el aire Y ahí van saliendo Las burbujas Creo que yo Unas 5 o 6 veces Le hacemos Esta misma operación Ya hasta cuando Este sumergido El amortiguador Y lo bajemos Si no bote ninguna burbuja Ya se siente duro Ya sentimos que Sube y baja Despacio Entonces ya queda cargado Simplemente le ponemos El taponcito Estando el amortiguador Dentro del aceite Y lo dejamos listo Para mandarlo a soldar Dejamos que se curra Lo limpiamos bien Le quitamos El aceite que está Este aceite que está Volvemos Y lo reutilizamos Acá en el galón Porque realmente Esto es muy poco El aceite Que llevan Estos amortiguadores Y lo dejamos Listo para soldar Bueno jóvenes Miren parcelitos Así queda Esta vaina soldada Se me olvidó Decirle que Si de pronto Tienen un pedacito De lija O en este caso Pues una amoladora O pulidora Que llaman A nuestros lados Pegarle la pulidita Para que el punto De soldadura Quede bueno Así queda Estos soldados Si ustedes quieren Ya desbastar Pues ya es cuestión De estética Que les basten La soldadura Pero Si no Pues desen cuenta Como queda El amortiguador Queda bajando Suave Despacio Y lo mismo En la subida Acá está el otro Esto coge Y va Bajando Como debe ser Y lo mismo Subiendo Entonces Pues eso es todo Muchachos Se me olvidó Decirles Que cuando Terminen de sacar El El aceite Si lo sienten Que tienen como Que ustedes Bajan esto Y tan Tiene un vacío Que baja de una vez Entonces cojan Y con una jeringa O con un gotero Le echen El El poquito Que va faltando Y van probando Como si fuera Una jeringa Como queda Si ya sienten Que no tiene ese vacío Y ya se siente Durito Tanto Subiendo Como bajando Esa es la medida Acá está El amortiguador Que reconstruimos Esa es la soldadura Que tiene Entonces ya Se le hizo El montaje De este lado Y ya ahorita Le colocamos Al otro lado El otro Muchachos Que es el Que está allá Listo señores Acá ya está El otro El del lado derecho Y acá está Soldado Para que se den cuenta Que Que si es El amortiguador Que reconstruimos Que se está usando Acá Entonces señores Pues la idea Es Poder Tener más Confortable El carro De esa forma Y pues Ahorrarnos Una patica Y aparte De esto Que esto dura Así reconstruido Hartísimo Pero hartísimo Tiempo Bueno muchachos Por hoy Esta es la tarea Que le hicimos Hoy a nuestro Chevete Y cualquier cosa Quedamos QAP Compañeros Cheveteros Suscríbanse Y compartan Estos videos Una buena noche